En el gimnasio de la montaña los niños tienen contacto con las experiencias internacionales desde el primer momento de su entrada al colegio. Nos mantenemos a la vanguardia asegurando que siempre manejemos los currículos de mejor calidad en el mundo. Es por esto que trabajamos con el currículo de Ontario de Canadá. Hemos trabajado también con el currículo AP en bachillerato alto. Nos aseguramos de que nuestros niños estén siempre capacitados suficientemente para abordar las necesidades que el mundo les va imponiendo. Es por esto que podemos garantizar que la propuesta académica del gimnasio de la montaña tiene un reconocimiento internacional suficientemente sólido para ser adecuado para sus hijos.